¿Por qué no está agresivo? ¡Ay, ya te deja la tarta! Pero ese no se puede acariciar, ¿verdad? No lo puedo acariciar. Luego he pasado... Una vez pasé precisamente con Camila, sí, me espanto, sentí que me llevaba la pierna. No, no, no. No, le encanta que lo estén acariciando. ¡Ay, estás hermoso! A estos perros los podían a pelear con leones. Pues el bulldog se mataba a un toro. Podían así incorporar... Ven, no, pásamelo al chiquitín. Ven, no se lo voy a tragar. No, no, no. No, yo me salgo.